Música Empezamos lo más bonito de la temporada Llevamos desde agosto trabajando para entrar en playoff Era la ilusión de todos estar en playoff Destino ha querido que aún empatando con los sextos El cruce nos ha tocado Gradoiro Y tenemos muchísimas ganas y muchísima ilusión de competir De hacer un esfuerzo tremendo como vamos a hacer Nos vamos a dejar el alma en cada partido Para intentar revertir el favoritismo que creo que tiene merecidamente O Gradoiro, por plantel, por trayectoria Dificultades máximas Tenemos que ganar en cinco partidos tres a Obradoiro Cuando es un equipo que en diez meses ha perdido seis Lo cual es tremendamente complicado No cae duda que estas series no tienen nada que ver con la liga Esa es nuestra ilusión Hemos trabajado Desde que acabó la liga regular Yo creo que correctamente Hemos parado tres días Hemos tenido descanso Hemos recuperado ligeramente a Ryan No está al cien por cien Yo creo que va a estar a un cincuenta por ciento Pero esperemos que vaya transcurriendo la eliminatoria Y se vaya encontrando mejor entre sensaciones Tenemos ahora la duda de Yelani McCoy Desde el martes con un esguín separado Y bueno, espero que llegue al partido Que pueda jugar En los play-offs Pues lógicamente La dificultad De estas eliminatorias Es para los dos equipos La presión también es para los dos equipos Pero quizá la presión Con esa obligatoriedad de ganar Es para ellos Porque ellos están marcados Con la palabra ascenso Y nosotros esa palabra Pues para nosotros es un sueño Pero no tenemos esa Esa presión añadida Evidentemente Los play-offs les gana En primer lugar El equipo que más convencimiento tiene de ganarles Realmente nosotros no vamos a poder sorprender a Obrador Si realmente Y esto se lo he transmitido a los jugadores No pensamos Individualmente cada uno y colectivamente Que podemos ser capaces de ganarlo Con todas las dificultades que vamos a tener Y con la gran calidad del rival Está claro que la eliminatoria la gana El equipo que menos errores comete Eso sí que lo tengo claro El equipo que menos errores cometa Y para eso necesitamos 100% de concentración 100% de intensidad Y a veces 100% de frescura Mental De saber leer el partido De saber tomar buenas decisiones Y eso es lo que tenemos que intentar Para poder ganar el partido Y lógicamente A mí me gustaría llevar partidos controlados A marcadores cortos Y poder tener muchos parámetros del juego En nuestro poder Como es rebote Como es no ser un equipo de muchas pérdidas Ser un equipo que tenga mejores porcentajes de tiro Que el equipo rival Y eso es tener control Marjoi Marjoi viaja ¿Está para jugar ¿Para mucho tiempo? Vamos a ver El otro día se retiró No ha entrenado hoy Yo creo que va a jugar Va a jugar Y yo creo que va a jugar Lo que no sé es Que tanto por ciento Le puede crear el problema del desguince Bueno Lógicamente va a pegar un bajón Porque si tiene dolor Pues físicamente va a notar un poco De dolor Pero bueno Jugar va a jugar Va a jugar Estaba bien Yo creo que Bueno Que tenga un poquito más de molestias Pero Él me ha dicho que va a jugar Buena suerte En la temporada Mientras juega otro Pues sí Ya Es resignación a veces Porque ya esto es Ya es de risa Hoy está Chema También enfermo Con fiebre Con 37 y medio de fiebre El otro día Hemos recuperado a Lucio también Que no pudo jugar en Valladolid En Amistoso también Con anginas Y con fiebre A veces Vienen así las cosas Y estamos teniendo muy mala suerte Muy mala suerte De la salud ¿No? Entonces así Gustavo Has hablado del favoritismo De ¿Logradores? ¿Qué porcentaje Tengas a Logradores Igual al cárcel Estamos hablando Yo he comentado Que como hay Que ganar tres partidos Pues un 33% Para nosotros Y un 66% Para ellos Yo creo que es lo lógico ¿No? Entonces Vamos a ver Si somos capaces De De empezar bien la serie Y Ganar un partido allí Que sería Importantísimo ¿No viene a la clase Quizás No aceptar el papel De favorito? Que no lo tenemos Nosotros no tenemos Ese papel de favorito Cuando empezó la liga Creo que todo el mundo Tenía claro Que Murcia De Gradoiro Iban a ser Los Trasatlánticos De la competición Y así han sido Y todo el mundo Colocaba a bumbos Ahí O Gradoiro Es favorito Para casi todo el mundo Bueno Es lógico Hay que asumir ese papel Lo que pasa Es que sí que Estoy convencido Que nosotros Estamos mejor Que hace un mes Estamos mejor Se notó Muchísima recuperación Al equipo Desde Murcia Desde el partido Aquí en Murcia Que estuvo bien Hemos recuperado jugadores Como José Antelo Como Carlos Cherry Que están mejor Que hace mes y medio Dos meses Y en tanto En cuanto a esa recuperación De Yelani También Que ha mejorado mucho Porque ya Se ha olvidado su lesión De espaldas Ha salido ya Ha vuelto a coger la forma De antes de la operación Y yo creo que hay jugadores Que llegan mejor Que hace dos meses La mala suerte Lo de Ryan Que no hemos podido Recuperarle al 100% Nosotros vamos a dar Vamos a intentar Lo que he dicho al principio Por orgullo Porque queremos Porque queremos Dar una alegría a la afición Y porque queremos llegar Lo más lejos posible Y queremos jugar Y competir Al mejor nivel Pero no creo que no Como Y Gustavo Ya sé si lo piensas En el primer partido Pero sería muy difícil Como se hubiera pasado Volverse un 2-0 Y pensar que En la inmediatoria Puede salir Si Nosotros he dicho Que ganar un partido En Santiago Es Si queremos pasar Tiene que ser casi Una premisa Venir con 2-0 Sería Casi 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 imposible Imposible No hay nada Pero muy difícil ¿Y el 1-1 lo firmabas Ya eso vas a decir Que no? Sí 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 No vamos a ser tampoco Estúpidos o hipócritas ¿No? Declaraba Lucio Al menos el martes Que el cáncer El mejor factor que tiene Sería la guerra psicológica y mental Que es la única manera que no hay que hacerle daño a Obradorio Fugar con la depresión que está Obradorio Ni en el primero ni en el primero ni en la serie Solo pensamos en el primero Que tener la cabeza muy limpia en nuestras eliminatorias Siempre lo digo lo mismo Hay que pensar en el primer partido Competir en el primero y pase lo que pase Olvidarte Y empezar a competir en el segundo de cero Pero nosotros mental y psicológicamente tenemos que aprovecharnos de la ansiedad que pueda tener Obradorio Obradorio O del estado anímico Que me imagino que habrá sido recuperable Porque los mensajes que Yo el otro día estuve Estuve en Medios de comunicación gallegos Con Moncho hablando Y los mensajes que lógicamente hace Moncho es para limpiar a sus jugadores Ya está pasado No ha pasado nada por no subir Ahora ya empezamos de cero Es un objetivo nuevo Esto lo que intentas es limpiar para que los jugadores vayan perfectos Como nosotros hemos intentado Llegar lo mejor posible Pero evidentemente si en el primer partido nosotros Tenemos que intentar ser fuertes Salir bien Para que Obradorio empiece a tener dudas Y sin más Un poco lo que comentamos antes Si venimos con una victoria Van a tener más dudas Y van a tener más ansiedad Ese factor psicológico sí que lo tenemos que aprovechar Y luego lógicamente También demostrar a Obradorio que no vamos de paseo Que somos un equipo que quiere ganar Que quiere competir Y que estamos dispuestos Si nos ganan Que suden sangre Que suden sangre Si nos tienen que ganar Pero que no vamos a arrojar la toalla Y lógicamente en ese nivel estamos Por eso tampoco podemos competir de tú a tú Que el Obradorio es más potente que nosotros Más profundidad de alquillo Vamos a tener que ser listos Vamos a hacer una Vamos a hacer guerrillas Vamos a ver si Si podemos Pues crearles dudas Y que en el plano de nervios Pues buscarle las cosquillas No La forma física de Obradorio Tenemos que ver Algunos problemas Lo que pasa es que Solo hay que mirarse en casa Que todo Nosotros llevamos problemas todo el año El otro día decía Moncho también Que si Jugadores veteranos Que han llegado muy cascados Al final de temporada No entiendo estas apreciaciones Pueden ser los picos de sierra Pero bueno Hemos tenido todos 10 días para recuperarnos Me imagino que ellos Habrán recuperado Y lo que pasa es que nosotros hemos recuperado Pero al día de hoy Estamos otra vez con dos lesionados O con tres 50 chevas Pero No es llorar Pero es que es así Esta es la evidencia Esta es la verdad Gustavo, pero ves siempre que entre los vídeos de Obradorio De la primera vuelta Cuando tuvo la racha Que estos últimos De La Palma Ves que es menos equipo O que está menos fresco Ellos han tenido un bajón Porque han subido Pues porque han perdido el ascenso Donde no se debe de perder La Palma Es curioso que un equipo Yo el otro día se lo decía A Moncho Y hay una muy buena amistad con Moncho Están muy buenas manos Moncho es un excelente tipo Y un excelente entrenador Y lo ha hecho muy bien Ha ganado los tres partidos a Murcia Y no sube Y no sube Ha perdido en Tarragona Ha perdido en La Palma Y ha perdido en Huesca Es donde se pierden los ascensos Y él lo sabe Lo que pasa es que bueno ¿Por qué? Pues porque posiblemente En algún partido Y eso lo analizará Y lo sabrá En algún partido El aspecto mental De confianza Puede haber sido Que el partido de Tarragona En la primera vuelta Que llevaban trece seguidos Pues ahí lo mismo Pensaron que En ese momento Tarragona iba al último Iban a ganar fácil Y no ganaron Y luego sí que es cierto Que han llegado Menos frescos Porque los últimos partidos Contra Burgos En La Palma Y el anterior en casa No juegan con la frescura De los últimos O de los primeros partidos He visto los partidos Es curioso Porque tampoco podemos analizar Mucho los partidos de Obradoiro Contra nosotros Porque el primer partido aquí No jugó Francis Y el segundo partido allí El de vuelta No jugó No jugó Antelo Y recuperábamos A Yelani Makoi Después de mes y medio Dos meses de operación Con lo cual Las referencias de los partidos Son muy Muy complicadas De sacar Un tema Un tema de moda ¿Qué le pides a los A los que me traje? Porque He pasado Que quizás Tiene falta de respeto ¿Crees que Vale más respeto Sí, a priori sí A priori no tengo ninguna duda De que Confío plenamente En las designaciones En las parejas Y que van a intentar El mismo criterio El mismo baremo Y el mismo respeto a todo el mundo A priori Yo el año pasado lo dije No me gustó el arbitraje en Burgos Y bueno Pero A priori también El año pasado No tenía ninguna duda Que iba a ser un buen arbitraje Como espero que sea este año Lo que espero Es que pase lo que pase Pues no hablemos del arbitraje Que sea lo Lo más correcto Y lo más Justo posible Y seguro que Que lo va a ser Yo creo que En las designaciones Yo creo que No podemos decir nada Ni Obrador Ni nosotros pobre Creo que son buenos árbitros Muchas gracias Muchas gracias